Saludos amigos de BPI TV, en este contacto desde la isla de Margarita informamos que entre los anuncios para este año en el ámbito turístico está el impulso al nicho de parques temáticos. La noticia es a raíz del anuncio de la puesta en marcha y reactivación del parque acuático Parque el Agua, el cual fue considerado en su inicio como el primero de su estilo en el país. La tarea va a estar en manos del empresario Alejandro Scholl, propietario de Diverland, conjuntamente con la cadena SunSol Hoteles, que es una de las más importantes del país. El empresario Alejandro Scholl también es reconocido en el área de parques recreacionales. El parque acuático Parque el Agua comenzó sus operaciones en el año 2001, fue una alternativa de esparcimiento en su momento, tanto para residentes como para visitantes nacionales y extranjeros, pero finalmente cerró en el año 2019 por problemas económicos, luego vino la pandemia y finalmente fue vandalizado y desmantelado casi en su totalidad. Pero ahora se va a buscar su rescate para la generación de empleos, estimular el turismo y aportar a la economía local. Este es uno de los anuncios importantes para este año en el ámbito turístico, así que es la información que aportamos a esta hora. Desde la isla de Margarita, soy Ana Carolina Arias. ¡Gracias!